Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy a no olvidar de suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy me voy a poner un video que es un video en agradecimiento a una de ustedes que me regalaron unas cositas que me mandó una cajita y bueno, quiero mostrarles todo lo que me envió porque me envió así como que muchas cositas ustedes saben que yo colecciono juguetes antiguos, sobre todo, realmente no colecciono nada nuevo excepto a Esqueleta Calavera que me encanta, pero fuera de eso, solamente colecciono pues más que nada juguetes antiguos, uno que otro de los nuevos, pero pues quería mostrarles porque se nota que esta muchachita tomó o muchacha tomó su tiempo, este Christian, thanks so much, I know, I saw the box, I actually opened the box already and I saw everything you gave me and I do want to show it on here because I'm really, really appreciative appreciate everything you put together, I love vintage toys and everybody knows this so rather than sending me a new toy, something that you can just go and buy at the store actually going to different places and finding different things that you know I will love and cherish, which I will that means so much to me, entonces thank you, thank you so much and so yeah, I'm gonna be showing you everything she got me and well yeah so les quiero mostrar exactamente todo lo que me compro les digo que fácilmente poner uno a una tienda y escoger algo pero el que se tomara el tiempo de escoger cada cosa por cosa fue así como que muy especial y sinceramente se lo agradezco así muchísimo porque ustedes saben que a mi me encantan las cosas antiguas siempre lo han visto que en cuanto a mi ropa a mis cosas, a lo que tengo en mi casa me gusta mucho lo de antes entonces pues les voy a estar mostrando todo lo que me arreglo y bueno, lo primero que me mandó fue este caballito vean so, este caballito es como un My Little Pony pero este viene siendo de 1983 y es de Hong Kong y viene siendo un unicornio se pueden ver ahí, trae un cuerno entonces se me hizo muy muy bonito este, le voy a tener que dar una peinada pero va a quedar precioso y bueno, este va para mi colección o todo va para mi colección de hecho me regaló también este que me encantó ay bueno, les voy a mostrar primero que nada la caja porque no les mostré la caja es esta perdón esta es la caja este, y bueno vean hasta le decoró y todo ahí este, está muy bonita y bueno ay me he echado de box pero sí, me regaló también este que es un Zunzun creo que se llaman estos y es un Eeyore súper bonito es el burrito de Winnie Pooh se me hizo muy bonito entonces sí, este y bueno, también viene este que es un perrito Rub-a-Dub y estos fueron súper súper populares en los ochentas este dice aquí que es de 1982 y es un Ideal Pop y es así esto te metías a la regadera con ellos te podías bañar con ellos y todo entonces este, tienen esta cosa y si les mueves las orejas y todo entonces sí, ya me acabo de haber tenido una chiquita entonces me hizo así como que súper súper padre y de hecho este creo que es este el que me dijo que ella sí, sí este que ella lo tiene desde que estaba chiquita o sea, yo dije yo no manches o sea, dice que lo rescató de su se cambió de casa y lo encontró y dijo bueno se lo voy a mandar entonces me hizo como que súper especial este que me haya enviado esto creo que fue ese porque de hecho me mandó una cartita y en la cartita ahí dice y bueno viene esta Little Lamb y esta tiene así como que para colgarse y es una Little Lamb una borrilla súper cute este creo que lo voy a poner en mi árbol de Navidad en mi árbol de Navidad yo colgo de todo de verdad y bueno también me regaló esta que viene siendo una Smurf Fit esta creo que lo voy a poner en mi cama es una pitufina y trae su calzoncito ven súper cute y sí esta creo que es de Builder Bear si no me equivoco o creo que es no sé, seguro sí sí porque estos me acuerdo que salieron en Builder Bear y se me hicieron muy bonitos pero nunca alcancé a comprar ninguno pero sí es una de Builder Bear una pitufina y bueno también viene un puppy surprise que es así es una perrita puppy surprise y todavía trae su collarcito y bueno esta es como una que les había mostrado una rosa que tenía este nada más que esta es antigua que son de los juguetes que les digo que me encantan y bueno ella no trae bebés pero yo por ahí traigo un bebé entonces le vamos a dar en adopción alguno y aquí se mete el bebé y todo y pues muy bonito y me encantó que su cabello todavía está bueno porque yo de hecho hace tiempo encontré una pero la que yo encontré ya tenía su pelo así como que todo maltratado y bueno ella lo tiene así como que perfecto entonces me encantó eso ok lo siguiente fue esta bolsita que me encantó I love 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 this purse I love this purse este sí es este de tirantes de esas que te puedes cruzar que a mí me encantan este tipo de bolsas de hecho casi siempre uso de esas este a menos que traiga mi bolsa grande pero casi por lo real si traigo una chiquita es porque me la voy a traer cruzada so esta y bueno es de así como que de tejida y luego acá trae como que es de terciopelo y bueno adentro viene esto que los vean vienen dos electro kids oh my god me enamoré vean eso viene vienen aquí viene con sus este sus dos papelitos y bueno aquí viene el checklist yo no tenía ninguno entonces me dio así como que súper 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 ustedes no saben la felicidad que me dio y bueno me salió este que es de la A-list y viene siendo perdón es ultra rare este es ultra raro este es oh my god es un ultra rare thank you so much este y me salió también este otro que viene hasta me oje vean es este el ultra rare y acá tiene son las tres estrellas es ultra raro y bueno también viene este otro que es de colores vamos a ver si lo encontramos reverb a ver así vean ah aquí les puso no había visto vean le circuló aquí que este que es el ultra rare que viene siendo este ultra raro y bueno en la otra me salió este que también le circuló y viene siendo este y este es el reverb este otro se llama kiss este se llama kiss y si está hermoso vean trae besitos y también en este me salió el reverb se llama y trae vean que bonito su ropita y el es ultra raro pero está super bonito también entonces si super super happy muchas 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 gracias porque yo no tenía ninguno y ahora tengo dos super happy hello dos ok continuamos y bueno me regaló este gatito que también me dijo que es super antiguo y si o sea se nota que es super antiguo vean su detalle su gorrito así de papel como de cartón este did you see the professor así se llama y bueno está como que hecho vean como que alguien lo hizo es como que de papel y así está super 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 bonito y está super suavecito este es super bonito entonces este me encantó este es uno de mis favoritos todo todo me encantó pero este gatito está super bonito ay es que todo y los trolls los electric kids no tenía ninguno y bueno también viene esta que es una precious moments es así y es una como japonesita precious moments vean una japonesita super bonita también me encantan las boletas así chiquitos entonces está super bonita y viene también esto ay esto trae algo esto ni había visto vean este lo abrimos es como una bolsita vean es como una bolsita es así y así es una bolsita y adentro vean lo que trae no manches vean es una pulsera y pero trae un troll vean esa vean que padrísimo y estos son como de clay o algo así como de como de si como clay y bueno este yo creo que lo voy a tener que hacer más chiquito para que me pueda caber bien en la mano pero está super bonita vean como que alguien la hizo no sé si tú la hiciste o no no sé si lo hiciste o no pero es super super cute este me encantó esto me encantó que bonito de hecho creo que lo voy a cambiar lo voy a hacer collar porque está super bonito me encantó pero ya tengo mi amiga que dicho me voy a cambiar like longer para que me pueda caber porque si lo traigo así me da miedo que se me pierda pero está super super bonito y bueno por último la tarjetita que es así y la decoró y es así y bueno eso ya no se los abro porque pues imagínense eso ya es privado pero si me escribí como que varias cositas y pues super feliz yo y aquí me puso it's your birthday thank you so much for all like thank you thank you thank you thank you so much you don't even know pero bueno cuídense mucho los quiero mucho thank you so much Cristian de verdad que muchas 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 gracias este no tenías por qué mandarme absolutamente nada pero sinceramente se me hace así me llega al corazón ustedes saben que a mí me encantan este tipo de cosas y obviamente que todo esto va para mi colección de cosas que me han enviado y lo voy a tener ahí este en decoración y todo thank you so much de verdad que me me hiciste sentir así como que super especial pero bueno cuídense mucho los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos y hasta la próxima bye 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 bye